Omeyo, campista francés, termina seu contrato no Lyon e Chegaria a custo 0 para Benito Villamarín Pellegrini, expectante. El técnico chileno sabe de la importancia de contar con un jugador de tan alto nivel como José Mauar, que al quedar gratis en menos de un año ha llamado la atención de equipos de mayor entidad como Juventus de Turín, Arsenal o Manchester United, serían varios de los principales rivales del Real Betis para hacerse con los servicios del que en caso de aterrizar en Heliópolis sería uno de los grandes bombazos del mercado de fichajes de la Liga para la 2023 sobre 2024. Mauar veía con buenos ojos jugar en el Real Betis a partir de este verano, pero como decimos el escenario no era el ideal para afrontar ese fichaje, algo que sí podría ocurrir el verano que viene, ya que el centrocampista francés acaba contrato con el Lyon el 30 de junio de 2023, siendo por tanto libre a partir del 1 de enero para negociar a coste cero su llegada a cualquier club que pudiera estar interesado en sus servicios, entrando en acción un Betis que ya tendría cierto terreno ganado después de haber establecido los primeros contactos con el entorno del futbolista para conocer su predisposición a jugar en el Benito Villamarín. José Mauar fue de forma totalmente inesperada en uno de los grandes objetivos del Real Betis durante el pasado mercado de fichajes, no llegando finalmente el centrocampista francés procedente del Olympique de Lyon debido a las pretensiones económicas del jugador, así como la situación financiera del equipo verdiblanco, que ha tenido que hacer mil y una cuentas para poder inscribir tanto a los nuevos fichajes como a aquellos futbolistas a los que se decidió renovar el contrato.